Estrategia de enfoque número 9. Actuar de forma decidida. Para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar. De otro modo, nada cambiará. Jim Rohn. Tiene usted el hábito de dejar las cosas para después. Necesita terminar un informe a fin de mes, pero en vez de planear hacerlo en tres etapas simples, deja todo para dos días antes y entonces se vuelve una labor de terror. De alguna manera se las arregla para tener el trabajo listo a tiempo y jura, nunca más lo vuelvo a hacer. Es la última vez que dejo que las cosas lleguen a este punto. No vale la pena tanta atención. Pero repite la misma conducta una y otra vez. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es un hábito. Vamos, admítalo. Siempre aplaza las cosas. Si le sirve de alivio, no es el único. Casi todos dejamos las cosas para después. A veces no está mal, pero cuando se vuelve crónico puede afectar su futuro. En este capítulo le ayudaremos a deshacerse de este horrible hábito. De todas las estrategias que hemos discutido, actuar de manera decisiva es la más fácil de medir. Es blanco o negro. No podrá evitar las consecuencias. Distingue al débil del fuerte, al tímido del osado y a los habladores de los que actúan. Ed Foreman, presidente de Executive Development Systems en Dallas, es un hombre que actúa. A los 26 años ya tenía el primer millón de dólares. Luego inició varios negocios y hasta encontró tiempo para ser electo congresista de los Estados Unidos. Tenía una energía y entusiasmo contagioso por la vida. No tiene tiempo de sentarse a escuchar a personas que se quejan por lo que no tienen. Llama a esta actitud el síndrome de algún día. Esto lo escribió para las personas que siempre posponen las cosas y se conoce como el credo del que pospone. Algún día cuando crezca terminaré la escuela y conseguiré empleo. Empezaré a vivir mi vida como yo quiera. Algún día después de pagar la hipoteca, las finanzas volverán a la normalidad y los niños crecerán. Tendré ese auto nuevo y haré viajes emocionantes a Europa. Algún día, ahora que estoy a punto de retirarme, compraré esa bella casa rodante para viajar por este hermoso país y ver todo lo que hay que ver. Algún día, Ed Foreman, un día, después de toda una vida de pensar en algún día, estas personas que aplazan todo llegarán al final de sus vidas. La oración que llena sus pensamientos mientras se preparan para morir es, si tan solo hubiera hecho las cosas que en realidad quería hacer, mi ida hubiera sido muy diferente. Con tristeza reflexionan sobre todas las oportunidades perdidas. Si tan solo hubiera invertido el 10% de mis ingresos cada mes, si tan solo hubiera cuidado mi salud, si tan solo hubiera comprado esas acciones de 100 dólares cuando las vendían en un dólar, ahora es demasiado tarde. Y así, otra persona que siempre aplaza las cosas hace su salida, consumida por los remordimientos de culpa y falta de logros. La indecisión, al igual que la incertidumbre, le confinarán a un mundo de si tan solo. No es lo que usted quiere, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a elaborar un plan de ataque que le garantizará una vida llena de acción positiva y experiencias memorables. 6 Buenas Razones Primero, veamos por qué la gente pospone las cosas. Aunque usted no sea de esas personas, aprenderá algunas técnicas excelentes que le harán más decisivo de lo que ya es. 1. Está aburrido. A veces nuestro trabajo se vuelve rutinario y terminamos por aplazar las cosas. Esto es muy común entre los que son emprendedores. Después de que pasa la emoción inicial de comenzar un negocio nuevo, necesitan un nuevo reto, algo que los mantenga con la adrenalina fluyendo. ¿Cómo se combate la inercia? Aquí tenemos algunas sugerencias. Primero, reconozca que está aburrido. Tal vez se siente cansado y no está haciendo suficiente ejercicio. Hágase algunas preguntas y responda con sinceridad. ¿Me aburre lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy aburrido? ¿Qué me daría más energía? Una forma de recuperar la emoción es pensar en hacer tratos más importantes y en qué se necesita para producir los ingresos que se requieren. Puede vender más de su producto o servicio a clientes o salir a la casa de productos más importantes. Es importante ser cada día más creativo e innovador. La creatividad genera energía y la innovación hace fluir la adrenalina. Esto además es extremadamente contagioso. Pronto, todos los de su equipo estarán llenos de incentivos e iniciativas. De pronto, la vida vuelve a ser divertida. ¡Adiós al aburrimiento! ¡Bienvenidos los objetivos grandes y recompensas mayores! 2. Está sobrecargado de trabajo Con frecuencia, la gente pospone porque deja que se le amontone las cosas en lugar de manejar y terminar una tarea a la vez. El proceso puede comenzar con una cosa insignificante que no se hizo porque no era el momento adecuado o no tenía ganas de hacerlo. Después, llega otra cosa y también la pospone. De forma individual, ninguna de las cosas que tiene pendientes parece demasiado importantes, pero juntas crean resistencia. Termina aplazando ambas cosas. Hay maneras de romper estos bloqueos. Ya le explicaremos cómo. 3. Se le esfumó la confianza Aplazar es directamente proporcional a qué tanto duda de sí mismo. No permita que la duda y la incertidumbre se lleven su poder. Recuerde, es más desgastante pensar en lo que se tiene que hacer y en todas las cosas que podrían salir mal que realizar el trabajo. La gente con decisión y que pasa rápido de una tarea a otra lo hace porque pensar en hacerlo más tarde les produce más presión y los tensa aún más. 4. Tiene una baja autoestima Esto es completamente diferente a una disminución temporal de la confianza en sí mismo. La gente con baja autoestima a menudo adquiere el hábito de sabotear cualquier éxito posible porque en su mente no lo merece. Una manera de matar una oportunidad es no tomarla. Las personas con baja autoestima pueden inventar todo tipo de excusas para no dar el primer paso hacia un futuro mejor. Si esto se parece a usted o a alguien cercano a usted le sugerimos que dedique un tiempo a investigar la causa. Le recomendamos el libro La Trampa del Mañana de Karen Peterson que discute a profundidad este reto en particular. 5. Está haciendo un trabajo que en realidad no disfruta Hay dos lados de ese dilema. Por una parte, todos tenemos que hacer cosas que no disfrutamos. Por ejemplo, puede que no le guste el papeleo o llevar la contabilidad pero es difícil de evitar estas cosas por completo. Las investigaciones han encontrado que las personas exitosas hacen cosas que la gente sin éxito no quiere hacer pero lo hacen de todas formas. Por la otra parte, es que puede que usted esté atrapado en un empleo mediocre que no le permite aplicar sus habilidades principales. Si es así, busque la oportunidad de enriquecer sus talentos. La vida es demasiado corta para estar atrapado en un trabajo que no disfruta. La mayor parte del trabajo que realiza debería ser un estímulo y darle energía. Muchas personas no cambian porque se sienten seguros. Las recompensas más grandes en la vida se encuentran fuera de ese ámbito. 6. Se distrae con facilidad o simplemente es flojo. Aquí no hay mucho de qué hablar. Si evita actuar porque prefiere subir los pies y ver películas viejas en televisión todas las noches, no hay mucha oportunidad para que disfrute de un estilo de vida abundante en su panorama. El éxito exige esfuerzo y actividad constante a la vez que concentración. La flojera no es parte de esa ecuación. Toma de decisiones activa En general, la falta de motivación es casi siempre el origen de posponer las cosas. Es importante que entienda que está entrando en una espiral descendente de inactividad. Hable consigo mismo y concéntrese en encontrar la forma de resolver las cosas. Hay dos formas de motivarse. Puede temer las consecuencias de no actuar o puede emocionarse por las recompensas y los beneficios de ser proactivo. Considere ambas opciones, la negativa y la positiva. Pregúntese, ¿qué quiero en realidad? ¿Un futuro donde siempre esté luchando para lograr algo? ¿O un estilo de vida de prosperidad, alegría y satisfacción? No permita que una sensación falsa de seguridad le ciegue. Cuando escuche la vocecita que le murmura, déjalo para después. Imagínese de inmediato las dos posibilidades. ¿Qué ve si no empieza? ¿Quiere mirar su vida en retrospectiva y ver una larga lista de si tan solo? ¡Claro que no! Ahora, cambie la imagen y vea todas las recompensas y beneficios de haber actuado a tiempo sin detenerse. Siéntase bien por retarse a lograr un nivel más alto de desempeño. Escuche este ejemplo. A mediados de los años setenta, Susan Brooks, una maestra de escuela, le gustaba cocinar galletas. A sus amistades les gustaba tanto las galletas de Susan que pronto la voz se corrió y comenzó a tener montones de pedidos. En poco tiempo, se asoció con unas amigas y abrieron su primera tienda de galletas. Durante los siguientes cuatro años, establecieron trece franquicias y tenían ventas altísimas. Sin embargo, en mil novecientos ochenta y uno, cayeron las ventas abruptamente. Susan se quedó apenas con algo del mobiliario y dos hornos industriales. Pero no se dio por vencida. Ella y su familia se dirigieron a Arizona en busca de un nuevo comienzo. Con la experiencia adquirida, esta vez tomó una decisión estratégica importante. En vez de abrir tiendas, decidió crear un catálogo para hacer pedidos por encargo y vender así galletas y productos similares. Galletas de la casa. www.cookiesfromhum.com Opera ahora en unas instalaciones de cinco mil cuatrocientos metros cuadrados. Ha servido a cuentas corporativas de costa a costa. Sus clientes aumentaron de tres mil a setenta y cinco mil y llegan a lugares tan lejanos como Canadá, México, Inglaterra, Francia y Arabia Saudita. Susan actuó de forma decidida para superar los tiempos difíciles. Dice que las lecciones más grandes que aprendió son Sé que conocimientos no tengo, así que me rodeo de personas que sí los tienen. Hacerlo me permite concentrarme en lo que hago mejor. También elijo ir a trabajar todos los días. Su persistencia consistente aseguró su éxito. Para asegurar que no inventará excusas por no ser decisivo, le vamos a revelar dos fórmulas comprobadas que le ayudarán a resolver cualquier situación futura que requiera acción. Escucha a continuación. Fórmula PPDA Esta fórmula le ayudará a estar alerta mientras se lanza a las aguas desconocidas del futuro. 1. P. Piense El tiempo para reflexionar es vital. Pensar de forma reflexiva le permite detenerse a considerar todas las opciones. Cuanto más consciente esté de enfrentar una decisión importante, es menos probable que las cosas salgan mal. Así como los pilotos de avión, elabore una lista de chequeo que le sirva de guía en cada ocasión. 2. P. Pregunte Haga buenas preguntas que le ayuden a concentrarse. Averigüe todo lo necesario para tomar una decisión inteligente e informada. Pregunte a otros, a sus tutores o agente experta. Solo cuando haya reunido información suficiente de varias fuentes, estará listo para el siguiente paso en la fórmula. 3. D. Decida Recurra a la técnica de la espiral doble para aumentar su capacidad de decisión. Visualice las consecuencias negativas si no decide y compare con los beneficios de avanzar. Decidir es solo la mitad de la batalla. Las personas que siempre posponen las cosas tienen vidas llenas de descontentos porque no se deciden a avanzar. 4. A. Actúe Ahora que ya pensó, preguntó y decidió, es hora de actuar. Hay que moverse. Dese la orden de arranque hacia la acción. Al igual que una bola de nieve, no podrá detenerse una vez que comience. Recuerde, las grandes recompensas en la vida solo se materializan cuando usted empieza a actuar. La solución de problemas Esta es nuestra segunda fórmula. Consiste en una serie de 10 pasos que le ayudarán a resolver cualquier problema o reto importante que pueda enfrentar en los años por venir. Al final de este capítulo, escuchará un esquema en la sección Pasos a seguir. Estas dos fórmulas le ayudarán a evitar los sucesos negativos mientras se dirige hacia una vida feliz y saludable. Sea diligente. Esté en guardia. Aprenda a observar lo que hace bien y lo que necesita ponerle atención. Tomar decisiones requiere práctica y un alto nivel de conciencia. Hablemos de dinero Dar en el blanco financiero cada año es sin duda muy importante, en especial si vive en una sociedad donde todo aumenta de manera continua. Si su familia está creciendo e incluye adolescentes, sabe a qué nos referimos. Como parte de su educación para actuar de manera decisiva, pensamos que sería una buena idea compartir algunos puntos esenciales de nuestra perspectiva sobre el dinero. ¿Qué significa el dinero para usted? Todos tenemos creencias sobre el dinero. Contrario a lo que todos piensan, el dinero no es la raíz de todos los males. Si fuese así, dejarían de existir las organizaciones altruistas o de caridad. Sin embargo, el amor total por el dinero hasta la exclusión de todo lo demás provoca todo tipo de ansiedades. Hay tres cosas en la vida que lo pueden arruinar. Primero, el poder. Observe a los dictadores y los megalómanos del mundo. Segundo, el sexo. Por lo general, si es con demasiadas personas. El ejemplo número uno son desde luego los políticos. Tercero, la avaricia. La búsqueda enfermiza de demasiado dinero con frecuencia a costa de otras personas. Para entender en realidad cómo se siente con respecto al dinero, hágase algunas preguntas. ¿Es correcto tener mucho dinero? ¿Qué hábitos para manejar el dinero he visto hasta ahora? ¿Gano y acumulo dinero con alegría o me saboteo de manera inesperada cuando las cosas van bien? Asegúrese de responder el cuestionario que presentamos al final del capítulo acerca del dinero. Le ayudará a identificar sus realidades financieras. Algunas personas crecieron en un ambiente muy próspero donde tener dinero era la forma natural de vida. A otros, sus padres y otras figuras de autoridad les dijeron que el dinero era sucio. Otra gente más afortunada creció en un ambiente donde la ética del trabajo honesto se valoraba mucho y el dinero se gastaba y se invertía de manera sabia. La diversión también era importante sin ser frugal. El dinero llega a quienes lo atraen En nuestra opinión, el dinero no es más que una recompensa por servicios prestados. Si proporciona un servicio excelente que resulte valioso a quienes lo rodean, el dinero aparecerá. Así, para atraer más clientes debe resultar atractivo, de forma que la gente querrá y preferirá sus productos o servicios a los de la competencia. Lo importante es concentrarse siempre en ser más valioso. Si tiene problemas económicos o quisiera aumentar en forma significativa sus ingresos, entienda esto. Sus hábitos en el manejo del dinero son la causa principal de su situación económica actual. Si gasta más de lo que gana, tendrá consecuencias negativas en algún momento. Es un hecho que la gente que gana 50 mil dólares al año tiene hábitos de 50 mil dólares y la gente que gana 500 mil dólares al año tiene hábitos de 500 mil. Para cambiar sus hábitos primero debe aceptar su realidad financiera actual. Luego, si quiere ser económicamente independiente, debe aprender sobre el dinero, cómo se incrementa y sobre todo quién es bueno para atraerlo. Averigüe cómo han hecho sus conocidos para ganar dinero. Busque un asesor financiero brillante que le ayude. Las reglas básicas para hacer fortuna. Escuche a continuación las 10 reglas básicas para tener prosperidad ilimitada de dos famosos millonarios, Sir John Templeton y Art Liglater, dos personas de integridad y habilidad para acumular dinero. Sir John Templeton, fundador del grupo Templeton, es un administrador legendario de fondos de inversión. Estos son los 10 principios de su increíble éxito. Primero, para lograr éxito, no sea ni optimista ni pesimista. Combine ser realista con una buena dosis de esperanza. Segundo, cuente las bendiciones que tiene para enriquecerse, primero espiritualmente y luego, quizá, en forma financiera. Tercero, las deudas, personales o colectivas, no deben impedirle invertir para el futuro. Esfuércese por quedar libre de deudas. Cuarto, invierta en diferentes lugares. La variedad da seguridad. Quinto, el dinero debe hacer mucho más que reproducirse. Sexto, recuerde que la paciencia es una virtud. Séptimo, si quiere prosperar, investigue antes de invertir. Octavo, nunca lo olvide. El secreto para hacer dinero para sí mismo es hacerlo para los demás. Noveno, querer ser el número uno no lo convierte en el número uno. Décimo, alcance el éxito con una sola palabra, amor. Art Liglater es conocido en el mundo del entretenimiento. De origen humilde, se hizo famoso por su programa de televisión House Party. También es un negociante astuto que participa en docenas de empresas exitosas. Estas son sus reflexiones. Primero, voy a hacer el trabajo que me gusta. Segundo, siempre habrá dificultades, fracasos y retos en el camino. Tercero, el margen entre la mediocridad y el éxito es muy pequeño cuando se relacione con el tiempo y el esfuerzo, los cuales están por encima de lo esperado. Cuarto, me valdré de la inercia para abrir las puertas de la oportunidad, pero me aseguraré de trabajar cuando las puertas se abran para mí. Quinto, reconoceré y estaré alerta en cuanto a mis debilidades y encontraré a personas excelentes para ayudarme en aquello en que no soy muy brillante. Sexto, consideraré que la oportunidad de avanzar es más importante que el dinero inmediato y los beneficios aleatorios que produzca la situación. Séptimo, siempre llevaré mis habilidades y mis metas un poco más allá del ámbito en que me siento cómodo dentro de lo razonable. Octavo, aprenderé de mis fracasos y luego los dejaré atrás. Noveno, no haré un trato en el que alguien resulte engañado o se aproveche de otra persona. Décimo, recurriré al dinero de otra persona solo si me siento seguro de que puede aumentar a un ritmo más rápido que las tasas de interés. No seré avaro. También queremos compartir con usted las estrategias más importantes en que nosotros, los autores de este audiolibro, nos concentramos. Habla, Jack. Haga compasión y excelencia a lo que le gusta y el dinero llegará solo. Aprenda todo lo que pueda y ponga en práctica lo que aprenda. Estudie las leyes universales del éxito, la prosperidad y la abundancia. Done un porcentaje de sus ingresos a su caridad preferida. Busque continuamente mejorar en todo lo que haga. Habla Mark. Tome la decisión de ser económicamente independiente y su subconsciente hará el resto. Escriba en un plan voy a ganar. Lleve siempre consigo una tarjeta que diga estoy feliz porque voy a programarme para ser millonario, crecer el 50% al año, vender X cantidad al año o cualquier cosa que sea su meta particular. Lea la tarjeta tres veces al día hasta que la idea se haga parte de usted. Al final se hará realidad. Ame su trabajo y una forma de vida correcta y permita que estas cosas a su vez lo amen. Me encanta hablar, escribir, crear, pensar, promover y comercializar y como todo eso me encanta, prospera. Forme un equipo de colegas con mentes similares que le ayuden a que sus sueños se hagan realidad. Sirva con amor y alegría en su corazón. Habla les. Concéntrese en lo que hace mejor. Busque ser líder en su campo. Busque oportunidades específicas que complementarán y enriquecerán sus mayores fortalezas. Invierta primero en un negocio propio. Aléjese de tratos y sectores que no conoce bien. Rodéese de asesores financieros brillantes. Adquiera y mantenga hábitos financieros sencillos. Invierta el 10% de sus ingresos de cada mes. No consuma más de lo que gana. Esté al tanto de dónde va su dinero. Trate de no tener deudas. Analice su riqueza. Para ayudarle un poco más, le presentamos esta lista de siete libros maravillosos que hablan de dinero y cómo acumular riqueza. Primero, el hombre más rico de Babilonia de George Clayson. Segundo, el barbero millonario de David Chilton. Tercero, el millonario de al lado de Thomas Stanley y William Danko. Cuarto, diez reglas de oro para el éxito financiero de Gary Moore. Quinto, los nueve pasos para la libertad financiera de Sus Orman. Sexto, piense y vuélvase rico de Napoleon Hill. Séptimo, padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki con Sharon Lechter. Ahora ya cuenta con herramientas para actuar de manera decisiva en asuntos financieros. De los pasos necesarios ahora. Cuando se trata de dinero, el tiempo es lo más importante. Conclusión. He aquí la decisión más grande de todas, la decisión de vivir. Se trata de la historia de Viktor Frankl. La Segunda Guerra Mundial cambió por completo su vida. Viktor sufrió el destino de millones de judíos. Cayó preso en un campo de concentración nazi donde debía realizar trabajos forzados en condiciones inimaginables. Cada día, sus compañeros morían por desnutrición o por las torturas o porque los llevaban a las cámaras de gas. A pesar de estas duras condiciones, Viktor vio que había un elemento que los nazis no podían controlar, su actitud. Dicho de otra forma, él eligió vivir y nada, nada en absoluto podía cambiar su decisión de ganar esa enorme batalla humana. Para aliviarse, se concentraba en una imagen positiva del futuro. Se visualizaba como un psicólogo exitoso que asistía a conciertos y disfrutaba de una vida satisfactoria. Nunca se permitió rendirse ante la depravación que lo rodeaba. Su increíble fortaleza, decisión, persistencia y solidez de carácter a la larga dieron frutos cuando terminó la guerra. Aquellos que no tenían nada por vivir y habían muchos, no sobrevivieron. Viktor Frankl se convirtió en uno de los terapeutas más prestigiosos del mundo así como una fuente de inspiración para otros. Lea su libro El hombre en busca de significado levantará su ánimo. ¿Por qué vacilar? En las planicias de la vacilación se encuentran los huesos desteñidos de incontables personas que en el umbral de la victoria se sentaron a esperar y en la espera perdieron la vida. Autor desconocido. Pasos a seguir La solución de problemas La seguridad económica Cuando se enfrente a un reto importante utilice la solución de problemas que se presenta a continuación. Es una serie de 10 preguntas que le guiarán hasta obtener el resultado que desea. Para mejores resultados hágalo por escrito. Primero ¿Cuál es mi desafío? Defina su situación con exactitud de forma breve y específica. Segundo Decida enfrentar el asunto y manejarlo. Tomar la decisión de avanzar a pesar del temor es un paso importante. Decídase ahora. Tercero ¿Cuál es el resultado deseado de lo que quiero? Cuarto En una palabra describa cómo se sentirá cuando el asunto esté resuelto. Quinto ¿Qué información necesito? Aprenda más leyendo investigando documentos antiguos en fin. Sexto ¿Qué puedo hacer yo mismo? Séptimo ¿Quién más puede ayudarme? Octavo ¿Qué acciones específicas voy a tomar? Este es su plan de juegos piense en cada paso hasta su cierre. Noveno ¿Cuándo voy a empezar? Indique la fecha. ¿Cuándo voy a resolver este asunto inconcluso? Indique la fecha. Décimo Revise los resultados y celebre. El hábito de la seguridad económica Cuestionario sobre su situación financiera actual Primero ¿Qué significa el dinero para usted? Segundo ¿Merece tener mucho dinero? ¿Por qué? Tercero Defina libertad económica en tanto se refiere a usted personalmente Cuarto ¿Sabe específicamente cuánto gana y cuánto gasta cada mes? Quinto ¿Tiende a ser un consumidor compulsivo o tiene un programa claro de ahorros e inversiones? Sexto ¿Tiene el hábito de pagarse cada mes? Séptimo ¿Tiene un asesor brillante o un equipo de asesores? Octavo ¿Cuánto dinero necesitará cuando se retire para disfrutar el estilo de vida que desea? Noveno ¿Cuál es su déficit actual si lo tiene? Décimo ¿Va por el camino correcto para tener un buen patrimonio? Significa tener dinero suficiente para disfrutar de la calidad de vida que en realidad desea tener la opción de trabajar o no porque puede darse ese lujo si no cuenta con libertad económica todavía ¿Qué tiene que hacer para cambiar? que hacer para cambiar? Gracias.